¡Haz copiado! Eso, hacemos rotura y aterrizaje O seguimos el contacto de radar, a ver qué cojones es eso Seguimos el contacto de radar, a ver, buena idea Ah, ya no tengo... Mira, delante fijo, ¿no? Delante tenemos algo, eh, dos bolitas... Lo que pasa es que está lejos, ¿eh? Sí, sí, está, está Sí, sí, está, está El de lanzamiento no está No, el de lanzamiento todavía no Tiene que aparecerte la bolita naranja, ¿sabes? Para empezar a estar a rango Sí, que me cuelo Dale a F3, tío, es flipa Jajajajajaja No que va, son los de los rusos Es la normal en Rusia, te pillas un MIS-29, ¿sabes? Hay el trabajo Y armadlo con misiles radar Por si acaso, ¿eh? Y no conforme con ello, si te cae mal a alguien le tiras el depósito de combustible y su pasaje Está hablando de depósito de combustible, yo voy a tirar el mío A ver, soltado ¿Qué? ¿Está cayendo en el depósito de combustible? ¿Quién no sabrán de dónde, cabrón? Me cago en la leche, el del tiempo no ha dicho hoy que caía a combustible, su puta madre A ver, ¿quién está haciendo un cigarro ahora? 2, 1, 2, Magic Bra, 3, 0, 5, 4, 130, at 15,000 knots Sí, no, yo estoy haciendo 80 cosas antes que mirar dónde estoy volando Que como estamos tan juntos, tío, en el mapa se solapa tu señal con la mía Sí, no me identifico 2, 1, 2, Magic Bra, 3, 2, 0, 4, 130, at 15,000 knots Ya, tío, pero veo el azul, pero la blanca está metida debajo del azul A ver, yo te digo dónde estamos Ah, es que me pone la mía por encima de la tuya Yo te lo hago 2, 1, 2, Magic Bra, 3, 2, 9, 4, 170, at 15,000 knots Pone por encima el que tiene menos altitud 2, 1, 2, Magic Bra, 3, 1, 7, 4, 170, at 15,000 knots Pues, 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 pues Sí, tío Vamos a ver, ¿por qué tal que haces aquí? Echando en vuelas, DCS 3, 2, 0, 4, 100